Bienvenidos nuevamente a este martes, señores, a Hexatron, Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta. Un día maravilloso. Azules y rojos. No sé si están sintiendo el sol. ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Caliente, caliente. Está caliente, caliente. Está aplastante, señores. Bueno, aquí nos estamos reencontrando con ustedes porque hoy es un día muy especial. Y como ven, a mi derecha están las medallas de salvoconducto. Hoy estaremos peleando por ellas. Por las medallas de salvoconducto, como ustedes saben, son muy importantes. Si cuento que ustedes, fanáticos de Hexatron, Estados Unidos, ya conocen, los competidores tienen que superar varios obstáculos. Plataformas de balance. Tirolesas. Rodillos. Y finalmente, como es costumbre en Hexatron, Estados Unidos, la puntería. ¿Dónde los competidores encontrarán una canasta donde tendrán que colocar cinco hachas? Recuerden que tienen que estar completamente adentro. Si queda alguna parte de la hacha por fuera, tendrán que ayudarla con otro proyectil o sacarla y volver a lanzarla. Recuerden, esta es una carrera individual contra el reloj. Sin más que decir, señores. Suerte al equipo azul. Suerte al equipo rojo. Hoy estamos luchando por las medallas de salvoconducto. Y como dice Erasmo, ¡que comience el Hexatron! ¡Aplausos! A la tarzana, el circuito lo corriste bien. La puntería ya la sabes. Es nomás seguridad. Quererlo. Que sea el último punto. Haz de cuenta que ya no hay mañana. Esa medalla te va a ayudar mucho. Y pues tú enfócate en lo que vas. Estás compitiendo contra tu propio tiempo. Así que, pues, yo te estaré echando porras. Y pues, que se quede azul. Momento para el otro participante del equipo de los contendientes, Elías Tirado, que busca su segunda medalla de salvoconducto. ¡Listo, Elías! ¡Tres, dos, uno! Recuerden que los dos participantes que quedan por cruzar este circuito. En este momento, Elías es uno y el otro es Nate. Registraron menos de un minuto en la primera fase. Si quieren superar a Chuy y Armada, lo mejor que podrían hacer es repetir lo que hicieron en la primera fase. Es decir, registrar un tiempo menor a un minuto. Señores, recuerden, si usted quiere tener más información acerca de Exatron Estados Unidos en la cuarta temporada, puede ir a telemundo.com diagonal Exatron o descargar la aplicación de Telemundo e ingresar a Exatron. Y ahí va a conseguir toda la información que usted necesita. Algo extra, señores, para saber más de la cuarta temporada que usted disfruta a través de la pantalla de Telemundo. Llega en 44 segundos el Tarzán Boricua a la zona de la puntería y ya comienzan a lanzar las hachas. Introduce la primera, la segunda también, el de Barranquitas, Puerto Rico, la tercera. La cuarta le queda una al Tarzán Boricua. Va por el registro y lo hace, señores. Impresionante lo de Elías Tirado. 59 segundos, 96 y se convierte hasta los momentos en esta final en el mejor tiempo. Le quedan 4 segundos a Neighbor Hunter. Se le va a acabar el tiempo. Le queda una hacha y se frena el reloj. Intentó última hacha. Señores, Elías Tirado se queda con la medalla de salvoconducto. Y así culminamos este circuito en la batalla por las medallas de salvoconducto. Elías Tirado se queda con la medalla de salvoconducto. Impresionante lo de Elías Tirado. 59 segundos, 96. ¡Lista, Denny! 3, 2, 1. La que ustedes pidieron para estar en esta cuarta temporada. Ya conoce el circuito. Ya sabe lo que es luchar contra el reloj. Una de las participantes con más experiencia en Exatron Estados Unidos. Y no voy a decir solo la cuarta temporada porque también fue parte de la segunda. Y quedó eliminada a manos de Valeria Sofía Rodríguez Laboricua. Que fue la segunda ganadora de Exatron Estados Unidos. Ya sale de la alberca rápidamente la bala de Enicayú. Siempre caracterizándonos con su velocidad. Va a poner el anillo en el perno y regresa rápidamente. Y escucha las instrucciones de Maliaqueta Rodríguez. Que fue eliminada en la primera ronda. Ya salta las vallas de Enicayú. Y utiliza las 5 hachas. Vamos a ver cómo le va a la bala de Enicayú. Llegó en 50 segundos a la zona de la puntería. Vamos. Eso. Acompáñala. Acompáñala. Eso. 2 hachas para Enicayú. Acá, busca todas. Vamos, vamos. Respira, respira. Posiciona tus pies. Vamos. La tercera, señores. Eso. La cuarta para Enicayú. Se convierte en el mejor tiempo. En el mejor registro de todas. Y suma de esta manera su tercera medalla de salvoconducto. La bala de Enicayú. Ahí salta. Eso es. Fuerza, fuerza. Bien. Reacción, reacción. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos, vamos. Inspírate, vamos. Posiciona tus pies. Vamos. Eso. ¡Bien! Aplausos, señores. Un aplauso para todos porque hicieron un esfuerzo titánico el día de hoy en esa lucha por las medallas de salvoconducto. Y como ustedes saben, los ganadores de estas medallas de salvoconducto están en el equipo azul, en el equipo de los contendientes. El más rápido, Elías Tirado. Y la más rápida, Denny, la bala de salvoconducto, voy a comenzar con Elías. Elías, tu segunda medalla de salvoconducto. ¿Qué se siente, Elías? ¿Por qué esto va a ser necesario en algún momento si llegaras a una jornada de eliminación? Me siento contento, me siento bendecido por tener mi segunda medalla. Porque, como bien dijo Tommy, son súper importantes para esos días de eliminación. Realmente no te garantiza una estadía aquí en la competencia, pero sí te da ese alivio en ese momento de eliminación. Y pues realmente también es una competencia en la que estás arriba y abajo, como dice Yami, en una montaña rusa. Y este es mi momento de estar arriba, me lo quiero disfrutar. Y cuando está abajo, quiero mantenerme de pie. Así que le quiero dedicar esta medalla a mi mamá, a mi pueblo de Barranquitas, Puerto Rico, y a Puerto Rico. Voy a seguir echándole ganas para seguir ganando nuevas medallas aquí. Y el saludo, Barranquitas, señores, allá en Puerto Rico, a todos los fanáticos de Xatron, Estados Unidos. Ahora tengo que hablar con la bala, Denny Cayú. Sumas tu tercera medalla de salvoconducto. El que tenía más medallas era Nate. ¿Qué se siente tener la misma cantidad de medallas? ¡Guau! Me hace sentir al nivel. Realmente yo nunca he sido profesional en nada. Yo creo que el deporte lo he tenido desde chiquitita. He sido muy apasionada, gracias a mi papá que me lo inculcó. Pero nada, yo creo que las medallas, como siempre han dicho, son importantes. Pero también es algo que se juega para disfrutar. Es algo que tú estás individualmente jugando y luchando por ti misma. Si te la llevas, qué padre. Si no, pues no se sabe también si las vas a utilizar. En un momento te las puedes llevar a casa o a lo mejor te las quitan. Yo creo que lo importante es darlo todo. Y para mí esta medalla significa mucho porque estos días no han sido fáciles para mí, Frédéric. Han sido emocionalmente muy intensos. Y justamente un día antes de esta medalla yo le pedía respuestas a Dios que me ayudara a entender por qué me sentía así. Y hoy me premió. Y el día de hoy yo jugué en nombre de él. Y esta medalla va por él. Y es nada. Yo creo que seguir disfrutando, seguir sumando. Y volvemos a empezar desde cero siempre. Un aplauso para la bala del pueblo. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. Y los domingos de la misma hora. Y los domingos de la misma hora. Y los domingos de la misma hora. Gracias.